ok en este tutorial vamos a transmitir información de un divo f7 a otro divo f7 toda la información que tiene este divo f7 es del walker y este es un divo f7 que no ha sido configurado el setting es el default encendemos la transmisores y vamos a entrar a modelo entramos a modelo y entramos a transmit el de la izquierda entra a transmit y le damos enter y señalamos el 1 esta es la información qrx 350 pro que yo le voy a transmitir a este ahora tú entras a modelo entra a recibir ahí entra a recibir él va a recibir la información que yo le voy a transmitir por eso ya entré a transmitir y él entró a recibir ahora yo le doy entrar aquí y ahora tú recibe ya dándole recibir envía la información rápidamente y usted busca en select 350 pro modelo 350 pero y la copia fue un 350 pero si usted quiere hacer otro 350 u otra información va cambiando los canales que estos son los host que usted tiene para para tiene hasta 15 diferentes cuadros para usted manejar con un solo control a diferencia de los antiguos que tenía que tener un transmisor por por máquina y ahora éste tiene toda la configuración de un walker a 350 pro eso es todo gracias